Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, familia MOVAP, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una transmisión más, esta noche de martes, martes siete de mayo, ¿verdad? Ya, este, pues prácticamente mayo, junio, ya casi, pues, medio año, mitad de año que estamos pasando de volada, ¿verdad? Estos días y pues más con tanto, tanto trabajo, ¿verdad? Tanta, este, movilidad que hay hoy en día en todo el mundo, ¿verdad? Tanto calor también, nos están pasando los días de volada. Sean bienvenidos, bienvenidas a una transmisión más, su amigo Alex, un martes legal. El día de hoy tenía planeado, pues, un testimonio, ¿verdad? De alguna personita, este, por ahí que se animó, pero ya no me contestó y quise encontrar a alguien más, entonces estamos en búsqueda, ¿verdad? Pero para que ustedes escuchen esta dinámica que en ocasiones realizamos, ¿verdad? Siempre es bueno que escuchemos la experiencia y el anécdota de otras personas de cómo pasaron esa situación. Todos los usuarios tienen una historia diferente, ¿verdad? Llegan con aplicaciones diferentes, con tiempos diferentes, caen de diferente manera, de diferente forma, entonces, es algo único en cada situación, por eso la asesoría es personalizada, ¿vale? En cada uno de ustedes nos enfocamos porque traen una historia detrás diferente, ¿vale? Entonces, por eso mismo de cuando decimos que es personalizada, créanos, porque no es, no somos unos bots, unos robots, algo que estén contestando automáticamente, ¿verdad? Como en la mayoría de las empresas, en la mayoría de los servicios de atención que sustituyen, ¿no? Aquí es personalizado, ¿por qué? Por la delicadeza que tiene su situación, el estado de ánimo, de shock, de nerviosismos, que vienen cargando de esa energía, no se la podemos dejar una máquina, ¿verdad? Tiene que ser una persona que empate con esa sensibilidad que ustedes traen, nosotros ya lo vivimos, nosotros ya lo hemos vivido todos los días con ustedes, además, lo que nosotros caímos cuando fuimos víctimas, entonces, es algo muy delicado y sabemos la importancia que le debemos de dar, por eso no cualquiera trabaja en MOVAP, no cualquiera puede asesorar, no cualquiera, este, les hace sus aplicaciones, no cualquiera, este, los psicólogos de MOVAP, no son cualquier psicólogo, los abogados de MOVAP, no son cualquier abogado, son gente perito en la materia, ¿qué quiere decir? Son gente que está con ustedes en este proceso porque tiene y está facultado para, para poderles dar la asesoría de calidad y cantidad que ustedes merecen, ¿vale? Entonces, por eso no se preocupen, ustedes, este, pues lo han vivido, lo han notado, como todo, este, hay ocasiones que, eh, nos tardamos un poquito en contestar, el tiempo de espera, saben que cada vez se está haciendo un poquito más constante, pero, eh, también está entrando gente nueva, etcétera, entonces, para sufrir todas sus necesidades, ¿vale? Lamentablemente, pues, muchísima gente cae, este, a pesar de que hay mucha información, muchísima gente sigue cayendo, y pues vamos a estar aquí dándole batalla a esos, eh, mendigos, ¿vale? Entonces, bienvenidos, bienvenidas, tal vez es la primera vez que estás en una de estas transmisiones, bienvenido, este es nuestro lugar seguro, somos la familia MOVAP, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué es lo que hacemos aquí? Aquí preguntamos, saludamos, mandamos, este, eh, tips, consejos, hay testimonios, ¿verdad? De gente que ya salió de esta situación, hablamos de las novedades de la semana, acerca de las pseudo financieras, ¿verdad? Y uno que otro chismecito y y chistes para también pasar un poco más ameno todo, toda esta situación, ¿verdad? Que llevamos cargando y el trabajo y nos afecta con nuestras amistades, con nuestros familiares, y venimos todo el día pensando en eso y de aquí, pum, nos desconectamos un poquito de eso, respiramos y decimos, a ver, a darle, ¿verdad? Entonces, aquí hay dudas, preguntas, lo que sea, aquí respondemos, si no lo sé, lo investigo, si no, siempre hay alguien aquí ayudándonos a responder el chat, ¿vale? Como todo esto lo hacemos público, no, este, expanden si alguna de las, eh, preguntas o algo es, es un hate, este, odio, este, cualquier cosa, no se preocupen, es un cobrador que seguro nos anda viendo por ahí, de saludos, cobrador, este, ya vente para acá, mejor a trabajar con los buenos, ¿verdad? Entonces, aquí estamos, no, no es cierto, nos dicen por aquí, Armando, buenas noches, amigos, Movapto y a todo el equipo de Movap, buenas noches, saludos, Armando, saludos, abrazo, fuerte, bendiciones, cada día estoy más tranquilo, me siguen llegando mensajes, pero ignoro, al igual que las llamadas, exactamente, y vas a ver que poco a poco van a ir disminuyendo, dice, buenas noches, Alex, ¿qué pasó, Leonardo? ¿Cómo estás? Buen Leonardo Palacio, saludos, amigazo, ahora, ahora nos andas viendo desde YouTube Studio, saludos, ¿cómo no? Al buen Leonardo Palacio, este, siempre, ¿verdad? Es lo que decimos nosotros, eh, si toda la gente que hemos ayudado a salir de esta situación nos siguiera y nos estuviera viendo en los live, uh, yo creo que no había ni necesidad de pagar publicidad, tantísima gente, este, compartiendo y todo, pero bueno, yo sé que es un tema delicado y a nosotros les gusta recordar, hablar de eso, pero es bueno y es lo mejor, ¿por qué? Porque hay gente que ustedes, eh, conocen y que no saben qué está pasando por esta situación y la está pasando mal, chicos, ¿vale? La está pasando mal, está cayendo, está, este, um, así, así lo digo, está viendo qué empeña, qué vende para pagarle otra aplicación, etcétera, entonces es algo bien feo, es algo bien feo que todos nosotros yo creo que hemos vivido, experimentado, entonces, ánimo, chicos, compartan, es la clave, ¿verdad? Este, cuenten, dirían, cuéntenos a quien más confianza le tengan, este, en su escuela, trabajo, su oficina, familia, ah, miren, les mando este video, es una forma de extorsión o, este, ahí para que se prevengan, sepan en dónde navegan, en dónde piden, es algo muy, 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 este, eh, importante, se llama, este, se escucha feo, pero se llama tener, este, educación financiera, educación, este, eh, acerca de la, del internet de las cosas, eh, saber dónde navegar, eh, privacidad de datos, todo, todo eso, eh, pues es información, ¿vale? La información es nuestra, ¿vale? Nosotros tenemos que elegir en dónde la ponemos, en, a quién se la podemos permitir, ¿verdad? Cuando aceptamos las cookies, cuando aceptamos los términos y condiciones de, de una página, de alguna esta aplicación, si es de juegos, como por qué tendría que pedirme este acceso a mi galería de fotos, ¿no? Por ejemplo, o si es una financiera, ¿por qué me tendría que pedir este acceso a, a otras de mis cuentas, ¿verdad? Entonces, este, si no se, este, se tiene este cuidado, pues podemos ser víctimas de precisamente los delitos digitales, ¿verdad? Delitos digitales que, pues a la larga nos afectan, pues ya déjense de, de lo económico, que es lo, eh, una de las cuestiones, ¿verdad? Nos afectan emocional, físicamente, mentalmente, chicos, eh, socialmente también, nos pega de una manera que no nos podemos volver a levantar, en que quedamos mal con gente, en que ya no queremos ni tenemos ganas de nada, entonces es algo bien delicado y eso nos empieza a reflejar en la salud, mal humor, nos desquitamos con cualquiera, no sabemos qué hacer, y pues en vez de estar tranquilos, recurrir, buscar una salida, pedirle a Dios al universo, en lo que ustedes querían que los apoye, que los ayude, pues empezamos a hacer, eh, cosas para salir rápido y de una mala manera, ¿verdad? Con una mala práctica, pero para eso está la familia MOVA, para orientarlos en cada una de esas decisiones, y pues bueno, pues muchas gracias a todos los que andan por aquí comentando, escribiendo, mandando saludos, haciendo alguna pregunta referente al hack, etcétera, a las aplicaciones autofinancieras, instituciones bancarias, este, acerca de la denuncia, cualquier cosa, este, aquí estamos para ayudar, ¿vale? Nos dice por aquí, Alex, un saludo para ti, Rosaura, y todo el equipo de Rosaura, una excelente asesora, saludos a Rosaura, de parte de Armando Jábalos, nos dice por aquí Martín, de tu, agradezco su ayuda, hasta ahorita, ya son 30 días del hack, no pasa de que me llamen, y uno que otro mensaje, los contactos protegidos, y todo bien, gracias, Dios los bendiga, saludos Martín, muchísimas gracias, desde YouTube, saludos y bendiciones, abrazo fuerte, Lisandro, nos dice, agradezco mucho su ayuda, siempre teniendo más, siempre teniendo más paciencia, ¿qué tal amigo, cómo estás? Esa es la clave, Dios, sabemos cómo ustedes vienen, sabemos lo que están pasando, cuando me dicen, Lick, es que no sabe lo que, no, sí sé, ya lo viví, lo veo, lo vivo todos los días, con usuarios que nos llegan, entonces, créanme que sí sabemos, y la paciencia es algo fundamental, ¿vale? No, si alguien que no tiene temple, que no se controla sus emociones, créanme que esa persona, se escuchará feo, pero no sirve, no sirve, necesitamos practicar eso, ¿vale? Las cosas se hacen con calma, y se hacen bien, no rápido y mal, ni lento, que nunca se hagan, ¿vale? Entonces, tengan mucho en cuenta eso, ¿vale? Es como, ay, escuché esta frase que me encantó, no sé, sí tiene que ver con esto, ¿verdad? Pero es, es que venimos con mucha, este, con mucho estrés, y con mucho, este, temor, ¿verdad? Con mucho, este, pues, estos temas, ¿verdad? Son delicados, entonces, venimos con exceso de pasado, de, ay, lo que pasó, etcétera, y con mucho, este, exceso de futuro, de lo que no ha pasado, y creemos que va a pasar, y nos está comiendo todo el día, ¿verdad? Entonces, ni exceso de pasado, ansiedad, ni depresión, ¿verdad? Depresión, la depresión, es exceso de pasado, es que me pasó, es que hice, porque a mí, la, 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 yo caí, y hubiera hecho esto, y si no hubiera pasado eso, si no hubiera, y si hubiera, y él hubiera, yo lo hubiera, ¿verdad? Entonces, eso es exceso de pasado, y, este, y el exceso de futuro, pues, cosas que no han pasado, y ya estamos, ay, es que me van a boletinar, es que va a pasar eso, me van a correr el trabajo, se va a enojar mi novia, se va a enojar mi esposa, ¿verdad? Me van a dejar, etcétera, y todavía no ha pasado, entonces, exceso de pasado, este, de ansiedad, y es algo muy, muy importante, ¿vale? Vivan el ahora del presente, hay que hacer con lo que se tiene, no con lo que se quiere, ¿vale? Entonces, es algo muy importante y tenerme en cuenta para que no nos, este, vayan a, a ganar estas aplicaciones, ¿vale? Gracias por eso, Lisandro. Excelente noche, saludos a todo el equipo de Movape, en especial a mi asesora Andrea, que me ayudó mucho, Curiel, saludos, abrazo fuerte, de parte de Curiel, para Andrea, nos dice Martín, no sé qué pasó, eh, con mi asesor Rafa, que no me contesta desde anoche, espero que esté todo bien, bendiciones, saludos desde Cancún, saludos, saludos a Rafa, claro que sí, de parte de Martín, este, ahorita lo chequeamos, no te preocupes, ¿vale? Eh, ¿te acuerdas en el primer chat que, que te dieron para comunicarte con Rafa? En este chat puedes comentarlo, por favor, igual y, este, por ahí pasó algo, etcétera, esperemos que todo bien, pero, este, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Gracias Martín, nos dice, buenas noches, yo soy nuevo en esto, ayer hice el hack con mi asesora Rosaura y con Emma, aún no he recibido nada de mensajes, yo creo que mi cobro es hasta el quince, pero sentí bien cuando caí, y fue por una necesidad, exactamente, pues casi todos caemos por una necesidad, algunos por una machismo, si, y algunos sin temerla ni deberla, pero mira, te tocaron unas excelentes, este, asesoras, Rosaura y Emma, una técnico excelente, entonces no te preocupes por eso, todo va a salir muy bien. Hola, si es primera vez, saludos Pepe, saludos, abrazo fuerte, bendiciones, mándanos WhatsApp, te ayudamos con lo que necesites, hola Alex, soy Reina de Perú, ¿qué tal Reina, cómo estás? Saludos, saludos, y te he visto ahí también publicando en las páginas, muchas gracias por todo eso también, saludos hasta Perú, allá en la vía Machu Pichu, cómo no, unos, allá en la tierra del, del Cuyo, ¿verdad? Allá unos, unos Cuyos a la leña, uf, 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 nos dice Mingo, hola, yo tengo problemas, yo tengo problemas con un día de, con, con día aplicaciones, soy de Chile, a partir del domingo me empezarán a mandar mensaje, ok, comunícate con nosotros, con mucho gusto, te damos la asesoría para que eso no pase, ¿vale? Y puedas salir de este problema, Ricardo, hola Alex, la verdad cuando hice el hack venía con pocas expectativas, pero sucedió todo lo que me dijeron que iba a pasar, no me, no pude creer, la verdad si me dejan algunas, si, si me dejan algún día contaré mi experiencia, ok, claro que si te van a dejar, ¿vale? Este 7, 14 días aproximadamente, entonces deja que fluyan, deja que fluyan, ¿vale? Aún queda un, aún queda una pendiente y las instituciones que según están para nosotros parece, parece en la defensa del deudor, estos gandayas, exactamente, pues bueno, la defensa del deudor es una excelente institución, nada más que a veces, pues sí, tienen tanta gente que se tardan en contestar, ¿verdad? Pero son excelentes ellos y pues bueno, ayuden o no ayudan las otras instituciones gubernamentales, este es nuestro, pues, eh, derecho expresarlo, ¿vale? Para que nos ayuden y pues alzar la voz, entonces hay que hacerlo siempre, siempre, se parecen a conducir, siempre es la policía cibernética, exactamente, si son, dice, hola Lick, ¿me puedes decir algo de Krenmex? Yeriko, hola, ¿qué tal? Abrazo fuerte, Yeriko, buena noche, Krenmex es una aplicación, no te puedo decir que es legal, no te puedo decir que es ilegal, porque tiene permisos de operación ante Conducef, pero es una aplicación montadeudas, es una aplicación que se desquita con tus contactos, manda pornografía, manda, este, degollados, este tipo de cuestiones, entonces, amenazas, ¿qué te puedo decir? Que hay que hackearla, hay que hackearla, ¿vale? Para que no molesten los demás. ¿Puede que afecte historial de crédito? Puede que sí, puede que no, hay que pagarles, si les pagas te vuelven a domiciliar, o no te dan una constancia de finalización de contrato, etcétera, entonces, yo te diría que, como tú vayas viendo tu cobrador, pero de todas formas vamos a hacer el hack, porque van a molestar a los demás, pagues o no les pagues. Yo voy a necesitar ayuda, dice, ¿ya no les voy a pagar? Claro que sí, mándanos un mensajito. Hola, buenas noches, muchas gracias por todo el apoyo y toda la información que nos brindan. Es muy feo el acoso y las amenazas de los cobradores, exactamente, es su única arma, Ceci, que tienen estos tipos, ¿vale? Entonces, caso omiso con todo, el miedo nace de la incertidumbre del qué va a pasar, Ceci, y tú ya sabes qué va a pasar, entonces, ánimo, ¿vale? Echarle los kilos. Saludos a Rafa, gracias por su apoyo y por tenerme paciencia, estoy en el proceso. Saludos, de parte de Machelanda, al buen Rafa. Otro, el otro día me atrasé y me llamaron y me amenazaron y me asusté y dijeron que vendrían. No van, no van, es la de Kretmex, ¿verdad? A pesar de que no te digo que es legal, no te digo que es ilegal, pero no van, ¿vale? Siempre orientando en todo. Saludos, muchas gracias. Aparte, por ejemplo, la defensa del dudor, igual, tratando de sacar comisiones de todo. Pues es que ellos, es su chamba negociarlo por ti, o sea, tú lo puedes negociar. Ellos son expertos en negociarlo, pero, pues igual, si te van a decir, ¿sabes qué? Espérate seis meses para negociarlo, pues son los meses que te van a estar marcando y te van a decir, ¿sabes qué? Ya, pues, son seis meses. Ricardo, pues, debes tanto, liquidarnos con tanto, ya danos tanto, etcétera, ¿no? Entonces, ya es cuestión. ¿La recomiendo? Sí, sí, la recomiendo a la defensa del dudor. Pero ya es cuestión de ustedes, chicos, también. Pruébenlo. Hola, las apps se meten a tu galería y te roban fotos. Sí, la, eh, hay, hay aplicaciones que les damos permiso, se llama multimedia. Multimedia viene siendo, este, fotos, videos, audio, video y fotos en lo que abarca tu celular internamente, ¿vale? Entonces, muchos, sí. Luego, hasta te mandan una captura así de cuando estás pidiendo, te agarran hasta despeinado, despeinada y así te la mandan. Eh, mira, tenemos tus fotos, las lights, chin, ¿no? Tienen estas fotos. Entonces, hay muchas que sí. No son todas, no son muchas, pero algunas sí y es bien delicado eso. Por protocolo, lo que primero hacemos es volar conversaciones y fotos porque es lo más, más delicado. Luego, por eso nos echa a perder una foto, una conversación ahí, nos echa a perder el trabajo de todo. Monce Hernández, buenas noches, Leek, saludos a Rosaura. Yo apenas empecé el hack, dice, pero es, eh, pero es verdad de que boletinan a uno, sí es verdad, por eso, este, eh, pues ellos pueden hacerlo y empezar a hacer, este, usura con, con su, con sus datos, ¿vale? Pero, pues, realizando el hack, pues lo prevenimos, ¿vale? Es, este, lo principal. Dice, así me pasó, soy muy emocional y mucho temor, pero sé que solo son amenazas y que no hay que engancharse exactamente firmes y a seguirle. Te, eh, te pueden extorsionar si no te prestaron, pero si instalaste las aplicaciones, sí, así es. El momento, el momento de cotizar, descargar, checar, curiosear, que te hayan rechazado, que hayas liquidado, que hayas, nada más cotizado, tienen tu información y te van a montar la deuda, a Julio, porque ellos son monta deudas. Hay que volar la información. Saludos, dice, en verdad que es Rafael, eh, ah, saludos, saludos a Rafael de parte de, de Domenica, de Reina, como no, saludos, ¿qué tal, Rafa? Saludos, Ricardo, por cierto, soy programador, me gustaría trabajar con ustedes. Claro que sí, Ricardo, mándanos tu currículum y con mucho gusto, este, lo hago llegar aquí al área de recursos humanos, y sin ningún problema, pero primero tienes que salir bien, 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 de estas aplicaciones mental, emocionalmente, también vale, para poder, este, dar este pasito. Claro que sí, con mucho gusto, amigo. Un saludo, mensaje Leo, de parte de Cal G7. Saludos a Leo. Hola Alex, hola Mari. Saludos, Mari Pérez. Dice, solo me da miedo que lleguen a mi casa. No, yo tengo dos niños, chicos, necesito ayuda, no te preocupes, jamás, jamás, nada físico ni legal, mingo, no te preocupes, te lo aseguro. Dice, saludos a Leo, otro saludos a Leo, como no. Dice, buena asesoría por parte de Jadiel, excelente trato y el servicio excelente. Sigo en contacto con mi asesor y mis felicitaciones. Saludos, gracias Pepe, se los hago llegar. Igualmente, abrazo fuerte de parte de toda la familia Mova. Me voy a prender así como las señas, como el Maynes, así de saludos, abrazo a toda, a todos de la familia Mova. Me la voy a prender y se los voy a hacer así, para que me hagan, este, como el Maynes. Dice, pero dicen que Creadmex, aunque les hagas el hack, siguen la deuda y crecen los intereses. Eso es en todas, pero ya tienen tu información. Ahora, Creadmex, les pagas y te siguen cobrando, entonces, ¿qué recomiendas ahí, Mari? O te sueldan dinero sin tu consentimiento, o lo peor, ni te sueldan dinero o no te registran algo y le sigues debiendo. Dice, buenas noches, muchas gracias, acabé de hacer el hack, seguí sus indicaciones. Saludos, Ángel, saludos, abrazo fuerte, bendiciones, estamos aquí. Dice, yo ya no puedo con esto pagando, de verdad. Comunícate con nosotros, Mari, comunícate con nosotros. Dice, pero vi un video de la defensa del dudor, diciendo el hack que no funciona. Es que primero decían que no funciona, y ya después dicen que sí funciona, porque obviamente lo probaron, hablamos con ellos, se comunicaron con Eric Mann, que es este, líder, ¿verdad? De Mova, se comunicó con el licenciado Ángel, que es el líder de la defensa del dudor, que entablaron este, lluvia de ideas, ¿verdad? En el famosísimo debate, y la verdad es que mil respetos para el licenciado Ángel, y también, pues, la verdad, ellos apoyan muchísimo y te orientan, pero estas aplicaciones, como tú lo dices, Mari, si hacen eso, entonces son legales o ilegales, ¿vale? Entonces, de que hay que trabajarlas, hay que trabajarlas, una, para que no lleguen tantos contactos, eso es lo principal, porque le van a estar amenazando y cobrándoles a ellos de una manera, pues, no, no muy agradable, ¿vale? Dice, ¿qué me dices de WeCredito? Ilegal, ilegal, de lo peor, la trabajamos día y noche. ¿Qué es el hack con ustedes? ¿Cuánto tardan en dejar de molestarte? 7 a 14 días aproximadamente, dependiendo el cobrador que te toque, dependiendo cuáles aplicaciones, dependiendo si ya hiciste todas, dependiendo si se hicieron un día molestando, no molestando contactos, todos esos factores, ¿verdad? Pero es el aproximado, una o dos semanitas. Dice, yo ya empecé a hacer el hack, la, el, esperemos, esperemos, el tiempo, la verdad es una pesadilla, es una pesadilla, pero las pesadillas solo son pesadillas, no es realidad, entonces, ahí. Alex, presidente, Alex, 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 presidente de México. No, hombre, son, son bien vaciados ustedes. Eric, super felicitaciones, saludos a, de parte de Eric, claro que sí, Mari. Dice, tengo una duda, hoy pagué cinco apps, y aún no se vencen. De antemano quiero estar más tranquilos, solo me mandarán a mí un mensaje. Ok, si las hiciste, las cinco, en tiempo y forma, es muy, muy, muy probable, Pepe, que nada más te llegue a ti. ¿Qué quiere decir? Que si nada más, por ejemplo, le llega a tu referencia, a tu esposa, a tu mami, a tu papi, créeme, que es ganancia, pero vamos a hacer lo posible para que no les llegue, ¿vale? Ah, que puse a mi mejor amigo, bueno, mándale un mensajito, no está de más. Oye, carnal, ¿cómo estás? Oye, me, la verdad, me robaron mi teléfono, este, me hackearon, están pidiendo dinero, te llegan a mandar algo, yo estoy bien, ya me asesoré, mira, me pasó esto, te mando un videíto, ya me asesoré, ya me ayudaron, y al parecer todo chido, gracias, así de fácil, ¿vale? Así de fácil, así de sencillo, y no está de más a todos, ¿verdad? Igual no les, mejor decirles que no pase, a que pase y no decirles, yo es lo que diría. Bueno, préstamos, ilegal, Yareli, ilegal, delicada por las filiales, o sea, los préstamos dentro, todos los que vayan reembolsar para replay, hay que volarlos. Mismos que se repiten con super cartera, prestamax, etcétera, no importa, se les hace a todos, ¿vale? Dice, Zeplo, yo ya hice el hack en WeCreato, ¿qué me dices de los demás que han trabajado en estas aplicaciones? Pues WeCreato, afortunadamente es una aplicación que ya trabajamos de tiempo, ya sabemos por dónde pegarle, entonces, bien, delicada, sí, yo creo que, si no es la más, es de las que más descargas tiene, tiene millones de descargas, millones, entonces imagínate, ¿cuánta gente sigue ahí pagándoles sin saber que existe Movab, este, con problemas con ellos? Entonces, sí, la verdad, es una aplicación que paga muchísimo en publicidad, aparece en todos lados, luego este, hasta la otra vez, ahí en la tableta de, de un conocido, pues sale un anuncio en Facebook, en YouTube, de esos de, te preste tanto, y tú, no, 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 o sea, era esa aplicación, entonces, caso me hizo en absoluto con todo, todo, todo lo que te llegue, ¿vale? Si yo digo, presidente, tú dices, Alex, presidente, Alex, 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 presidente de México, sí, yo, en mi primer, como primer decreto, aplica, este, hacks para todos, ¿no? Pues a las, bajar las aplicaciones, ¿verdad? Pues es lo, lo ideal, lo ideal, empezar a hacer, este, ver, checar, este, delitos digitales, materia, este, este, en el área de cibernética, este, las nuevas tendencias, ¿verdad? Sabemos que todo esto que se viene con la IA, este, necesita regulaciones, ¿verdad? Entonces, quien haya peritos en la materia, ¿verdad? Que puedan orientar a toda esa gente que lamentablemente, pues, me incluyo, me incluyo, pues, muchas veces no leemos, no, omitimos, lo hacemos de manera tan automática, el instalar, el aceptar, el darle click, que de repente, chin, ¿por qué me están llegando a mi correo electrónico como cincuenta mil mensajes de publicidad? Ah, porque acepté las cookies de esto, de esto, de esto, de esto, y ahora ya soy cliente, ya soy donde me merecí, ya tengo que, me están invitando a subir de nivel, a pagar, a meter mis tarjetas, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso, por favor, porque, pues, se presta todo lo que hemos vivido. Dice, si yo voto por ti, le cae a Alex, o no, pues, ya voy a hacer mi partido, este, a ver qué, ¿cómo se va a llamar el partido? A ver, ¿cómo se va a llamar nuestro partido? A ver, aquí ya tengo a mi secretario de, de gober, mi secretario de gobernación, y aquí ya tengo a mi, a Isa Flor de, Flor Verde Valle, mira, Flor Verde Valle, entonces tú vas a ser la secretaria de medio ambiente, tú vas a ser mi secretaria de medio ambiente, este, Isa, y Lisandro va a ser, este, el de gobernación, no, ya, ya la armamos, a ver, ¿quién más se une aquí? ¿Quién más va a estar en el gabinete? Una vez haciendo el hack, ¿dejan de molestar a mis contactos? O, ¿qué onda? Eh, si ya los están molestando haciendo el hack, danos tres, cuatro días para que dejen de molestarlos, siguiendo las indicaciones que tu asesor o asesora, este, te indicaron, ¿vale? Trucaler, que no contesten, con eso, caso omiso, no se peleen, no les paguen, uno, dos días los molestan, dos, tres, y ya llevan tiempecito, ¿vale? Gracias Pepe, aquí nos dice, pero este, principalmente fuera de referencias, son referencias, las mismas indicaciones, pero es probable que una referencia, sí, si le llegue a Ángel, tu esposo, tu esposa, este, mamá, papá, algún mejor amigo que hayas puesto, etcétera, ¿vale? No se preocupen, a mí solo me mandaron mensajes de mis referencias, y ya saben, solo ignorar, perfecto, qué bueno que les avisamos, que tomaron a bien, hola, con respecto al acceso de la galería, a mí me comentó mi asesor que no tienen acceso a la galería, lo mismo que me dijo Eric, exactamente, hay que ver qué aplicaciones, y de todas formas, Julio, si ya hiciste el hack, ya no tienen, es por protocolo, es lo primero que volamos, cuando hay aplicaciones que dices, sí, este, al instalar, sí te piden acceso a multimedia, multimedia, ¿vale? Multimedia, hay personas que nos han dicho, oye, es que me llegó esta foto, y esa foto la tengo nada más en mi galería, y es un poco delicada, entonces quiero que por favor, hagamos el hack, y hasta que ven esa foto, y les dicen que se las van a mandar a alguien, es cuando se acercan a nosotros, chicos, no esperen a que pase una foto de esa delicadeza, de esa magnitud, para que pues se animen, ¿vale? Entonces no dejen que haya una conversación ahí filtrada, algo delicado, porque si eso llega, a veces nos complica mucho que la suben a grupos, ellos tienen miles de números de Facebook falsos, un buen de cosas también para empezar a chantajear, entonces es bien delicado eso, no se esperen hasta que pase, ¿vale? Entonces, qué bueno, Julio, que ya lo pudiste hacer y regresar, y estoy seguro que no vas a tener ningún problema con eso, ¿vale? Y hay que ver, este, si es alguna aplicación que no te pidió más que accesos a ubicación, a cámara, eso que es lo principal, adelante, ¿vale? Sin galería, perfecto. Nos dice, y perdí ahorita Moneyman, y pedí ahorita Moneyman, y pido un buen de intereses, este, voy a parar, Moneyman es legal, te recomiendo que le vayas abonando, Dios no quiera otra emergencia, ellos sí te prestan bien, bueno, bien entre comillas, porque te cobran intereses horribles, tiene mi voto, perfecto, ya aquí, un este, un simpatizante, a ver, a ver cómo se va a llamar el, acá, dice, tengo una duda, haciendo el hack, me van a mandar mensajes a los contactos que obtienen, haciendo el hack, el hack, tratamos de que no lleguen a contactos, ¿vale? A lo mucho de referencias, si creo que ve diez aplicaciones que tengas, le hablan a una, a una referencia en una y a otra le hablan a alguien, la familia, etcétera, es ganancia, pero tratamos de hacer que no lleguen a nadie, tiene mi voto, perfecto, rojas, pero en redes sociales ahí toman fotos, sí, exactamente, por eso siempre les decimos que, de nada sirve que nosotros les desvinculamos el teléfono, y ustedes suban una foto ahí en la playa, en bikini, acá, y de repente cualquier persona va, le toma captura, la baja, le hacen un montaje de cuerpo y todo, y empiezan a volucionar con eso, ven ahí la pareja, los hijos, etiquetan la escuela de sus hijos, el festival del día de las madres, el regalo de todo que, que eso, y estos tipos lo toman y de ahí se empiezan a hacer este, un, un repartidor de información, ¿vale? Entonces, todo en privado, dice, que el hack sea un derecho universal para las montadoras por frijol y gorgojo, exactamente, juntos haremos historia, exactamente, como no, un, este, los mandamos en el, en el tren maya, allá, chingón cuá, que se vayan todos, dice, yo tengo una, yo tengo, una haciendo el hack, ustedes si borran los contactos del app que hayan tomado, lo que hacemos es sobre saturación, por ejemplo, Yarely, tiene 100 contactos, empezamos a, a meterle, puff, cantidad, X, lo volvemos, molestan a los nuestros. El gober, venga, sí, gobernación, perfecto, 8, 10 días, viento, sí, 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 es buen, es buen tiempo, de 7 a 14 días, depende de las aplicaciones, luego es más rápido, gracias a Dios, o sea, ya hemos mejorado muchas cosas, es como lo estándar, pero hay gente que me dice, ya pasaron cinco días y ya, los primeros tres, horribles, infierno, y ya después, bueno, oye, ¿no? Fue una aplicación, por ejemplo, o sea, depende mucho de eso. Hola, Lika, nada perdida, pero ya estamos de regreso, apoyando a la familia Movab, dice, me he perdido mucho, pero ya estamos aquí, saludos, 100%, súper recomendados con la familia Movapati, ¿qué tal, Pati Rojas? Saludos, abrazo fuerte, amigas, y ya nos tenías olvidado antes acá, que ya te ativas a ganar un premio, quién sabe qué, y no se abandonan, ¿ya ves? Bueno, prestamos, prestamax, Wishargo, ¿tienen acceso a la galería? No, esas no, no te preocupes, ¿vale? Tienen acceso a multimedia, pero no recuerdo si tienen acceso a algo de fotos, ¿vale? Te lo investigo, Pepe, se me queda tarea, no te preocupes, pero de todas formas, si ya hiciste el hack, no te preocupes, ¿vale? No te preocupes por eso, porque prestamax y molos son hermanas, entonces, con que una de las dos la tenga, la tienen las dos, si no lo tiene uno, no lo tiene la otra, ¿vale? Entonces, no te preocupes por eso, son hermanas, precisamente, hasta por las filiales, ¿verdad? Oc, dinero, dinero, este, Gema, Gema, prestam cash, Oc, todas están, este, copiadas, ¿vale? Entonces, no te preocupes, por eso, las sabemos manejar de pies a cabeza, esas aplicaciones. Otra pregunta, Lick, de igual forma, siendo el hack, te dejan de molestar en WhatsApp, ¿no? Llegan todavía los WhatsApp, entonces, si quieres cambiar de número, puedes hacerlo, si no, pues, ni modo, nos toca aguantar a estos tipos, archivarlos y bloquearlos. De 7 a 14 días. ¿Cómo puedo proteger a mis, ah, ¿cómo puedo protegerme por si quisiera utilizar mis datos de mine, para que, para que hagan mal uso? Claro que sí, todos los derechos, este, arco, que son los derechos de acceso, ¿verdad? Que nosotros proporcionamos y debemos ser muy cuidadosos a quienes les brindamos esa información, este, pues, son derechos que tenemos que cuidar, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cómo nos protegemos? Bueno, primeramente, eh, con tu foto de tu línea no pueden tramitar nada, ni aunque la tengan físicamente, este, tampoco van a, este, a hacer alguna tramitación, algún mal uso con eso, bueno, lo que sí pueden hacer es buscar con tu fecha y nombre, este, fecha de nacimiento y nombre, pueden sacar tu curva, así de fácil. Y tu curva, eh, pueden sacar infinidad de cosas, este, desde tus semanas cotizadas, ver, este, número de seguridad social, muchas cosas, ¿vale? Entonces, pero no significa que puedan tramitar algo con eso, Julio, entonces, no vas a tener ningún problema con eso, lo único que se queda en ese cuadrito y la foto donde sale sonriendo, para que te hagan un montaje, nada más, ¿vale? Pero, ya trabajamos en tipo y forma y vas a ver que todo va a salir bien. La elección, dice, las elecciones tanto de México como en Estados Unidos, hay elecciones, sí, hay que posularnos de una vez allá, igual y, y este, igual, chicle y pega y ganamos, imagínense, directo para el tren, esos montadeos, exactamente, al tren y al mar, ahí con los, con los chacales. Y se habla una pregunta, si queda tu información del INE y la renuevan con otra dirección y todo, ya no sirve para que, para que monten deudas, no, no te preocupes, mira, la, para pedir un préstamo, ellos se fijan en qué tipo de INE, este, la dirección corroboran datos, entonces, ellos, entre ellos no piden, ¿vale? Entonces, no te van a montar en otro. Si cambias de, de INE, si cambias de domicilio, si cámbiala, pero si va a ser nada más por cuidarte de estas aplicaciones, no te preocupes, no es necesario, tampoco que borres tus contactos, tampoco que cambies de cuenta, no, simplemente desinstalalas, hacer el hack, y vas a ver que todo va a mejorar, ¿vale? Si quieres hacerlo, adelante, es eso, o sea, claro que puedes hacer, es un derecho que tienes, Monce, adelante, pero no es necesario, pero si quieres hacerlo, adelante. No voy a ir a tu domicilio, esto lo garantizo. Yo ayer hice mi pago con ustedes, si quise saber en cuánto tiempo hace efecto. Hoy me mandaron WhatsApp y hasta mensajes por Telegram diciendo que, eh, que abuso de menores de Chihuahua. Dice, no vivo ahí, eh, no sé si funciona y hasta que tuve que quitar mi cuenta de Google para tener mis datos y contactos. Sí, es de 7 a 14 días. Exactamente, Alexander, o sea, todavía te pones tu cuenta, te van a seguir llegando acumulados todos esos contactos, ¿vale? No llevamos ni 24 horas del hack, y, pues, van a, es la única arma que tienen ellos, ¿vale? Entonces hay que tener, eh, redes sociales, WhatsApp en privado, si usas Telegram, Telegram en privado, si usas, eh, cualquier red social o cualquier, este, medio de información, pues, en privado, para que no te manden nada, sino te van a querer buscar por ahí, es, eso es, este, tibian, pues, eso es obvio. Hay apps que son montaneos de otras, tipo, que Creditia, que solo tienen pagos domiciliados, ¿es cierto? Creditia es una aplicación legal, entonces, esa cita de domicilia, pues, he escuchado que sí, pero la verdad no sabría decirte, o sea, si tú le das el acceso, pues, sí te va a estar jalando, te va a domiciliar los pagos, pero, pues, si no, pues, no tendría por qué. Entonces, ya ustedes dependerán, si quieren meter sus datos, su CBB, y su fecha de vencimiento de expedición, y de caducidad de su tarjeta, entonces, pues, hay que tener mucho cuidado en qué documentos y qué, este, datos damos, ¿vale? Son muy personales. Dice, funciona excelente, ya acabamos con un par, faltan unas filiales, este, por error, pues, uno pide y toma, ¿verdad? Pero las filiales y vamos poco a poco. Raúl, exactamente, es poco a poco. Dice, aquí hay un problema, Gamba Cash, es ilegal, también la trabajamos. Dice, pues, ya regresé, dice la Pati, dice, oye, una pregunta, ¿cues que es legal? Sí, Cueski, eres totalmente legal, ¿vale? Ellos, eh, de todos creo que es la menos manchadita, pero igual sube intereses medio repentinamente, entonces, pues, bueno, es, es, no es montadeuda. Hola, ¿fortapres es legal? No, no lo es, es una aplicación de fraude, es estrellita luminosa, la trabajamos sin problemas, mándanos WhatsApp. Ustedes recomiendan que cambie tu INE, eh, no, no lo recomendamos, pero lo puedes hacer, sí, pero no lo recomendamos, no es necesario. Dice, ya valimos, ya valimos si gana la Sheinba o en México, y en Estados Unidos el trompas, este trompas, no, ese es, ese es malo, ese es malo, pero, pues, bueno, aquí, ahora sí que, pues, para gusto los colores, ustedes voten, voten y voten por el que más les convenga, ¿vale? No el que esté de moda, no el que caiga, por el que ustedes crean que es lo mejor, ¿vale? Infórmense, lean, lean su pasado, ¿verdad? Lean qué, qué han hecho, qué bueno han hecho y qué no han hecho por, por México, cómo empezaron, quién los puso, dónde estudiaron, qué hacen, si terminaron sus carreras, si no, qué han hecho, cómo su familia, sus hijos, chequen todo eso, el hostigamiento en Facebook, ¿cómo lo hacen? Te buscan, te googlean, Gus, por ejemplo, Gustavo, este, Ramírez, pum, ah, ya lo busqué, esta foto es este, eh, buscan amigos, fotos, este, capturas de pantalla, este, ah, se busca, porratero, ah, si lo ven, denuncia, y se lo mandan a sus contactos, entonces, caso omiso, ahí, se etiquetan en cosas feas, dice, pero entonces todas las apps tienen virus de Space Loan, porque yo le puedo decir cómo programar otros, y al otorgar esos permisos, ah, exactamente, esas, esos virus, pues ya vienen directamente de la aplicación, lo malo es que si no dejan, este, que accedas, no te dejan instalar la aplicación, entonces, a fuerzas te tiene que instalar, y a fuerzas te llega el, el virus, ¿vale? Entonces, es algo muy interesante que platicar, lo digo, tenemos aquí en el equipo, este, programadores, infinidad, y de varios países, y todo, y créeme que lo hemos intentado muchas veces, pero igual y podemos platicar, este, Ricardo, como no, siempre es bienvenido, igual y vemos que, que se hace, dice, eso me da mucha curiosidad, dice, exactamente, dice, Mari, a mí, se me venció ayer, hoy no lo pagué, de verdad, creo que ya no puedo, pero tengo miedo, es, créanme, créanme, no te preocupes, si ya la hiciste, no hay de qué temer, Mari, ¿vale? Julio, dice, tuve un problema con una aplicación, me prestaron, sí pagué, y después de pagar, esa aplicación tenía la opción de eliminar mi cuenta, y eso es lo que hice, sí, pero te van a volver a montar la deuda, te van a volver a decir, ¿qué debes? Te van a invitar en más aplicaciones, te van a mandar links, para que abras, a eso se dedican los montadeudas, y los ciberdelincuentes, ¿verdad? Las amenazas hacen que, las amenazas que hacen son de verdad, no, son solo amenazas, ¿vale? Dice, ¿cuánto tarda en hacer el efecto del hack en WeCreator? Igual de 7 a 14 días aproximadamente, y no te preocupes, mientras tengas todo en privado, esas fotos, pues ya no las pueden ver, ¿vale? Y sí, Dani, más o menos, este, pues es lo que, es el arma que ellos tienen, ¿vale? Entonces, caso emiso a todo lo que tengan, y lo leas, porque nada más nos maquineamos cosas en la cabeza. ¿Qué pasa si, eh, si no puedo pagar la Quesky? Bueno, nada más te van a estar más, marque, 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 y, este, pues sí, afecta a tu historial de crédito, ¿vale? Entonces, págale, si no puedes, si tienes más, este, veles abonando, primero sale de las de fraude, si no, pues, mensajito a los de la defensa de dudor, y te recomiendan que hacer, si no, pues nada más espérate a que quieran ellos negociar, y lo haces. Eh, Aloha Préstamos, es una aplicación de, eh, fraude, es, eh, nueva, prácticamente, no tiene más de dos, tres meses, es una aplicación que, este, tiene filiales, por eso es delicada. Dice, yo quiero agradecer por más de dos años que estuve pagando estas aplicaciones. Más de dos años, eh, Charly, no, no puedo creerlo, wow, no me dijeron la cantidad. Dice, y aún me falta publicar el hack a cuatro, pero ya me he liberado, muchas gracias, saludos, bendiciones, claro que sí. Montserrat dice, oye, me recomiendan que descargara TrueCaller, de verdad sirve. Eh, TrueCaller no es nada que ver con el hack, el TrueCaller es un desviador de mensajes o llamadas, como existen en millones. Si tu teléfono tiene uno, pon ese, si no tiene, pon TrueCaller, es muy bueno, si no pon cualquiera de los que existen, si tu teléfono es iOS, o sea, de Apple, tiene uno automático, también el que gustes, ¿vale? TrueCaller, nosotros lo recomendamos, hashtag TrueCaller, ya patrocínanos, se mandan una gorra, una playera, algo. Dice, me da miedo que los de Wicred tomaron fotos de mi, de mi galería, ¿pueden hacer esto? Pueden hacerlo, pero si hay teléfono, no te preocupes. Lo primerísimo que atacamos. Otra pregunta, si no les pago, ¿qué pasa con esas aplicaciones? Si son legales, te suben a euro, y te dan marque, marque, y ya. Ahora, si son ilegales, se cobran con los demás, entonces, hay que hackearlas para regular la información. Súper agradecida, un tipazo, Elik, muchas gracias, muchas gracias. Susi, nos dice aquí, llegaste a la men, pero bueno, dice, sí, a mí me pasó lo mismo, más de dos años, todo por una emergencia, ahora casi estoy en la calle, por lo mismo que pedí en muchas cosas materiales, por estas cosas, de verdad, créeme que todo va a empezar a mejorar a partir de este momento, Mari, ¿vale? Ya estás informada, ya sabes lo que va a pasar, entonces, caso omiso con todo lo que te digan y te podrían decir estos mendigos, y vas a ver que les vamos a ganar en todo, ¿vale? Abrazo fuerte y bendiciones a todos los que andan publicando, entonces, ánimo, ánimo. Ahora sí, algo más, chicos, dice, recomendados al 100%, muchísimas gracias, ahora, bueno, chicos, saben que el día de mañana también va a haber transmisión, el día viernes les estaremos informando, tal vez una transmisión especial para todas las mamis que nos van a estar viendo, ¿verdad? Estén súper atentos y atentas, y pues, de todas formas, gracias por estar aquí, escucharnos, aquí está mi número de WhatsApp, para los que gusten de alguna duda, sugerencia, reclamo, chiste, aquí estamos, ¿vale? Dice, ayer Lili y Gabriel los estaba acusando, ya lo había traído un costal de croquetas para esos mendigos, exactamente, no, luego esos perros se ponen, pero sí, ahorita lo bueno es que no, no se meten con él y Gálex, no es cierto, muchas gracias a todos ustedes por siempre, este, cuidarnos mucho, ¿vale? Aloja tiene la opción de eliminar cuenta, mi asesor me comentó que no hay problema porque ya, ya les había pagado, exactamente, o sea, si ya las apagaste, no, este, la puedes eliminar, ¿vale? Pero ahorita, si ya hiciste el hack, no la vais a abrir, ¿eh? Ya no la abro, ya se trabajó. Perfecto, claro que sí, una transmisión especial, sería bueno, ¿verdad? ¿Cómo puedo proteger la privacidad de mi celular? Dice, a partir de las aplicaciones del hack. Ah, bueno, simplemente es desviadores de mensajes y llamadas spam, como true color, whatsapp en privado, que no se metan a ver historias, tu foto de perfil, a ver tu información, a ver, este, hacer grupos de whatsapp, que es lo más importante, y por ejemplo, redes sociales, redes sociales, ¿qué quiere decir? Pues que no se metan a Facebook, a Instagram, que lo tengas público y vayan todos donde andas y qué haces, donde te tomas tu Starbucks, ¿verdad? ¿Se puede hacer el hack a una en cada aplicación o tienen que hacerse todas al mismo tiempo? Se puede hacer una en cada una, sin problema, pero es mejor hacerlas todas de un jalón, porque paulatinamente se mete, pero si se dan cuenta estos tipos que hay actividad de la aplicación y que de un día para otro tienes 50 mil contactos, pues se dan cuenta, obviamente, y las que no están blindadas, pum, a ver, de aquí, captura de pantalla, vamos a ver, dice, hola, hoy a mí me super amenazaron y llamaron a 5 contactos, ok, caso miso, diles que instalen trucader, que tengan todo en privado, por favor, hay que ver de qué aplicación fue, decírselo a tu asesor, ver si es necesario, este, si ya se trabajó, si no se trabajó, si ya los habían contactado, o ver si se hace algún tipo de refuerzo, por favor, ¿vale? Andale, ya les jalaron las correas, se quedaron quietecitos, Alex, saludos y bendiciones, gracias por toda la información, de verdad, gracias, saludos, dice, saludos, buenas noches, Gerardo, saludos, bendiciones, gracias, abrazo fuerte, estamos en contacto, chicos. Hasta la próxima.